¡Suscríbete! Un cartón, un cartón alargadito Tengo también de estos Como del papel higiénico Son este, tengo en este caso Cinco, pero pues ustedes Depende de que tan largo quieran hacer su gusanito O su oruga, lo pueden O sea, yo lo voy a hacer con esos Tengo también papel foamy de diferentes colores Pueden hacer papel de construcción o pintura Básicamente lo que pueden usar para Reemplazar esto y mis tijeras Y ya lo demás sería pues cosas para decoración No sé, a lo mejor voy a agregar Algunas florecitas o botones o cosas así Pero en sí, esto es lo que vamos a ocupar Así que empecemos Ok, bueno, lo primero que voy a hacer Es que voy a agregar los Cartoncitos estos y los tubitos Y bueno, hice unas marquitas Porque pueden dejarlo todo parejo Yo lo quiero hacer así como que uno Que vaya subiendo, como los gusanitos Así que vaya subiendo, entonces hice unas marquitas Este va a ser más alto, entonces no le hice nada Y luego este más bajito, más bajito Y así, hice unas marquitas Así que de roña, como verán Están así, ahora sí Desde el más pequeño hasta el más alto Y ahora con estos Foamy en color verde Voy a estarlos forrando Con mi pegamento caliente Y bueno, así de esta misma manera Voy a forrar los demás Y en esta parte me faltó un pedacito Pero bueno, no importa Porque esa va a ser la parte Que voy a estar pegando así Para que no se vea la línea de enfrente ni atrás Cuando donde pegue Eso es lo que voy a estar pegando así Entonces no se va a ver así que bueno Nada más quería aclarar eso Porque sí me faltó un pedacito así Y bueno, aquí están ya Todos los pedazos cubiertos Ahora voy a agarrar Un cartón y un foamy Voy a cortar un cuadro así Y voy a estar pegando el foamy Porque esto va a ser la base Donde van a estar Estos puestos así encima Y listo amigos Así queda esta parte Simplemente lo pegué en un cartón Y corté como unas onditas Y bueno, esto lo voy a estar pegando aquí Bueno, lo voy a hacer así Lo voy a hacer como curveado Puedo hacerlo como quieras Pero yo creo que lo voy a hacer curveado Y simplemente lo voy a ir pegando hacia abajo Y luego voy a ir pegando los que siguen Todos de esta mano Listo Y bueno, ya que lo tengo así pegado Simplemente como les digo Pegué un poquito en medio de cada uno Y en la parte de abajo Y ahora tengo estas bolitas Que simplemente hice unos circulitos Y los corté Y los voy a estar pegando En diferentes áreas De el gusanito Nada más para darle color Voy a poner uno aquí Pero decidí quitarlo Porque aquí voy a poner la cabecita Entonces bueno, ahora voy a trabajar la cabeza Y para hacerlo diferente a este Voy a hacerlo con este Para que siga como que el cambio Entonces voy a poner esto a un lado Y voy a hacer lo que es la cabecita Voy a hacer un círculo Y voy a hacerla, formar la carita Y voy a hacerla con la Mahogra Quedó mi carita ya La carita del gusanito Y bueno voy a poner esto sobre esto Para hacerlo más grueso Y agarré un limpia pipas Lo corté a la mitad Lo voy a doblar a la mitad Y lo voy a poner aquí Porque estos van a ser las antenitas ¡Gracias! Voy a agarrar un pedacito así Voy a ponerle El elemento Y lo voy a pegar así Nada más para reenforzar la cabecita Para que no se vaya a caer Y ahora voy a estar haciendo unas patitas así Y lo único que voy a hacer para eso Es que voy a agarrar unos pompones Pequeñitos Voy a agarrar un limpia pipas Voy a cortar Voy a pegar Esta parte Pego esto así Y doblo Ahora voy a estar poniendo esto Lo voy a estar poniendo un poquito de pegamento en esta parte Y los voy a pegar así Dos en cada una ¡Gracias! 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 Así quedó este organizador de oruga de gusanita Está súper lindo Me encantó Y bueno como vieron En la parte de abajo Le puse Le agregué nada más unas florecitas Como detalle Le agregué un moñito Pero queda súper lindo Lo pueden utilizar Para lo que ustedes quieran Como les digo Pueden dejar los tubitos Todos de un solo tamaño Yo quise hacerlo así Para poder poner cosas de diferentes tamaños Por ejemplo en este puse el pegamento Y no se me va a ir hasta abajo Como si lo hubiera puesto aquí Se hubiera ido hasta abajo Pero aquí pues se ve Entonces por eso fue que quise hacerlo así Aparte de que creo que se ve lindo Pero déjenme saber ¿Qué les pareció? Y pues si llegan a hacer uno Mándenme una fotito Recuerden si no tienen foamy Pueden utilizar papel de construcción O pueden utilizar papel Inclusive para regalo ¿Por qué no? O pueden simplemente Pintar los tubitos Con pintura O con marcador Con lo que ustedes gusten Así que No se preocupen Si no tienen algún material Usen su imaginación Y aún así Podrán lograr algo lindo Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos